La verdad es que sí, he estado intentando todo el tour, coger una fuga, no ha pedido ser. Y mira, al final ha sido hoy, he cogido la fuga y la verdad es que hemos ido muy bien, Guillaume y yo todo el día y me he ido. El último puerto me he visto con fuerzas, he arrancado y la verdad es que he arrancado lejos, pero bueno, he podido aguantar la diferencia y bueno, hacerme con la victoria. ¿Puedes hablar un poco del final con 20 segundos, 30 segundos, un minuto? ¿Qué pasa en tu cabeza? Pues se hace largo, son 30 kilómetros que nunca sabes lo que va a pasar, pero la verdad es que confiaba en mis fuerzas y sabía que si hacía una renta suficiente, pues si no tendrían esa referencia visual que muchas veces ayuda, pues eso valdría para mí, para mi favor y bueno, la verdad es que como he dicho antes, las fuerzas han acompañado en los últimos kilómetros y la verdad es que han pasado muchas cosas por la cabeza y muy emocionante todo. John, un gran départ en el País Vasco, la victoria de Peyo Villabao, ahora de John, ¿es un tour vasco? La verdad es que sí, ¿no? Este tour empezó en casa y mira, con dos victorias de corredores de casa, la verdad es que satisfechos, ¿no? Y bueno, esperemos seguir en esta línea. ¿Y la satisfacción de una segunda victoria de Cofillis también? Sí, la verdad es que está siendo un tour increíble para nosotros, ¿no? Veníamos con la intención de ganar una etapa y hacer un top ten y mira, llevamos dos victorias, Guillaume también está haciendo un tour increíble y bueno, esperemos seguir en esta línea.